La gran diferencia, la diferencia más importante es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos, como era antes, yo no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie. Una vez le preguntaron al maestro Pani, que era secretario de Hacienda, muy cercano a Obregón, que por qué no buscaba la presidencia, si él era amigo del presidente. Y lo que respondió Pani fue, no puedo porque yo no me atrevería a mandar a matar a nadie. O sea, el Estado que represento no es un Estado represor, entonces eso hace una gran diferencia. Por eso se garantizan las libertades plenas y también si están pensando de que las cosas en México no han cambiado y que el pueblo no cuenta o no sabe.